Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, Marketing, Datos, Tecnología y Derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, hoy se cumplen dos años desde la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR, y estoy encantado de traer a Eduardo Ustarán para la ocasión, uno de los profesionales más reconocidos en esta materia a nivel mundial y con frecuencia citado en el Economist, Financial Times y otros medios de primer orden, y a juicio de político, la publicación, pues la persona más preparada en el GDPR Power Matrix, como lo llaman ellos. Eduardo está basado en Londres, codirige la práctica global de privacidad y ciberseguridad en Hogan Lovells y acumula más de dos décadas de experiencia asesorando a multinacionales y gobiernos de todo el mundo en este terreno. Podríamos decir que ha estado en todas las batallas y sus publicaciones son más que recomendables para entender los rincones más complejos del GDPR, incluyendo algo que nos interesa mucho aquí, su aplicación a Marketing Technology, a Tech o Inteligencia Artificial. Con Eduardo vamos a repasar algunos desafíos patentes en el horizonte del GDPR, empezando con las transferencias internacionales, ahora que vemos la sentencia en el horizonte de este caso SRAMS parte 2, con Privacy Shield y con Standard Contract Closes o cláusulas contractuales modelo, que podrían quedar invalidadas en muy corto plazo. Y de ahí nos iremos a varios temas igualmente interesantes. Vamos a por ello y feliz GDPR a todas y todos. Eduardo, gracias por venir a este podcast. Un placer, un placer acompañarte en la distancia. Tú y yo nos conocimos hace casi 20 años en la Sociedad de Informático y Derecho del Reino Unido. Y hace tiempo ya. Sí, sí. ¿Qué ha sido de la UK Society for Computers and Law? ¿Sigue ahí? Bueno, todavía continúa. Lo que pasa es que, bueno, es como casi una sociedad histórica, pero continúan y hacen eventos. De vez en cuando organizamos alguna cosilla con ellos. Pero, por supuesto, ahora tienen mucha más competencia de la que tenían hace 20 años. Claro, el mundo es especializado. Y, oye, felicidades también por el aniversario, segundo aniversario del GDPR. Muchas gracias. Y te voy a preguntar, ¿se avecina un desafío importante para la forma en la que trabajamos en este solapamiento entre marketing, tecnología, datos, derecho, que tratamos normalmente en Masters of Privacy? Y un punto importante es que muchas de las tecnologías de marketing están en Estados Unidos y ni siquiera tienen almacenamiento en Europa. Y tenemos la decisión de Privacy Shield en el horizonte. ¿Sabes algo de ello? ¿Qué opinas acerca de ello? ¿Y qué perspectivas le ves? Bueno, pues estamos ya a menos de dos meses de la decisión del Tribunal Europeo. Entonces, ahora mismo estamos todos tan distraídos con lo que ha pasado por aquí y por el mundo en los últimos meses que casi no le habíamos prestado atención a esta sentencia que nos venía. Y pensábamos, la mayoría de nosotros pensábamos que llegaría antes, igual en la primavera más que en el verano. Pero bueno, ya tenemos la seguridad de que para julio esta sentencia se va a emitir. Va a ser una sentencia probablemente bastante larga, bastante detallada. Y desde el punto de vista de las consecuencias legales, una sentencia a tener muy en cuenta y posiblemente de consecuencias tremendas. Porque si resulta que al final el tribunal aboga por la invalidez de las cláusulas modelo o del Privacy Shield o de los dos, pues claro, el mundo no se puede parar. El mundo es global y los datos son globales. Y entonces, como tú bien dices, alguna solución va a haber que buscar de inmediato para resolver la situación. Es verdad, has tocado un punto importante. No es solo Privacy Shield, es que los Model Contract Closes o SCC o como se quiera llamar, también están en el entredicho justo en la misma sentencia, ¿verdad? Efectivamente. Y está todo muy conectado. Claro, porque hasta ahora todos estamos acostumbrados a recibir un contrato de DPA o cada vez que firmas con una tecnología de Marketing Technology. Todo tipo de plataformas, desde DMPs, Customer Data Platforms, tecnologías que hemos revisado aquí en algunos episodios o que hemos mencionado, siempre vienen con esa especie de backup. Primero te dicen, estoy en Privacy Shield y por si acaso, toma, te estoy anexando aquí mi MCC, por si acaso vuelve a pasar lo que pasó con Safe Harbor en su día. Pero es verdad, si aquí caen los dos a plomo, al final se refleja una cosa que me parece muy interesante y tú, que has estado en los dos lados y has asesorado a gente, bueno, incluso al sector público, en los dos lados del charco. En las negociaciones entiendo también has estado muy metido en la cocina o entendiendo bien qué pasa entre Unión Europea y Estados Unidos y todos sabemos que ahí hay un conflicto importante también de culturas y me interesa entender cómo lo ves tú, ¿verdad? Sobre todo el salto, recuerdo otra cosa que tengo que mencionar, que es que tú has escrito el manual que todos hemos tenido que estudiar para pasar el CIPPE este de la IAPP y esto me recuerda, me suena que en el preámbulo tenías incluido o habíais incluido algo acerca de esto, que la gente entendiera la disparidad, sobre todo para que cuando viene el norteamericano, estando la IAPP además basada allí, entienda por qué en Europa ha nacido algo como GDPR. ¿Tú cómo ves esa diferencia? Pues mira, es muy sencillo. En Europa llevamos por lo menos 30 años de historia de protección de datos bastante armonizada o por lo menos en conjunto. Esta historia se basa en una premisa muy simple, que es los individuos, las personas físicas, tenemos el derecho no solo a la privacidad, sino a la protección de datos y es un derecho fundamental. Entonces, eso es algo que hay que respetar y que las leyes existen para crear un marco legislativo que ayude a respetar eso. Y en resumen, este derecho fundamental es el derecho que tenemos todos a ejercitar cierto control sobre cómo se tratan y se usan los datos personales nuestros. Entonces, es un derecho humano. Pero en Estados Unidos no se tiene esa visión. Esa visión. Igual, ciertas personas sí que lo ven así, pero desde el punto de vista legislativo eso falta. Y ahora mismo, cuando la gente habla del CCPA, de la ley de California, que se acerca mucho a la europea, bueno, se acerca en cierto sentido en cuestiones prácticas, pero desde el punto de vista del fundamento esencial de la ley, la diferencia existe y continúa. Y entonces, eso, claro, cuando vivimos en un mundo como en el que vivimos, donde no existen las fronteras, bueno, ahora parece como que existen las fronteras físicas que no podemos visitarnos unos a los otros, pero esas fronteras no existen en el mundo digital. Y entonces, existe esa tensión en donde las culturas legales y las culturas que informan los marcos legales coexisten en realidad porque los datos coexisten en el mundo virtual. Y entonces, es esa, y claro, ahora mismo, como decimos, estamos a punto de recibir una sentencia que puede causar un terremoto legal a las transferencias de datos por el hecho de que las transferencias llevan ya muchos años teniendo lugar y son parte del mundo en el que vivimos día a día. Y sin transferencia de datos, la verdad es que no existen las comunicaciones, no existen las relaciones, no existe la cura al COVID-19. O sea, es que las transferencias de datos son parte integral de cómo vivimos hoy. Y entonces, cuando existe un marco legal que lo restringe, y ese marco legal está basado en derechos fundamentales, pues bueno, tienes ahí una pequeña explosión legal y filosófica casi. Sí, me parece interesante cómo en Estados Unidos el tejido social está estructurado alrededor de un componente más liberal, efectivamente a lo mejor por esa base filosófica de partida, y que apelar a la responsabilidad individual y a esta libertad de cada persona, pues conforma otro tipo de prioridades. Y en esa especie de jerarquía de principios, pues hay diferentes, hay un orden distinto. ¿Tú crees que tal vez con GDPR hemos sido demasiado ambiciosos descansando sobre responsabilidad proactiva, sobre accountability y sobre las autoridades supervisoras la pieza de hacerlo cumplir? Y que es demasiado ambicioso lo que intentamos cubrir con GDPR como para que tanto la policía interna de tu propia DPO o tu propio DPO como el mecanismo de multas, de sanciones, funcione. ¿Crees que tal vez, como lo estás viendo, hay mucha gente que está diciendo estos días que esto no funciona porque no se cumple y porque no hay suficientes multas? Mira, la ambición es una ambición de objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo aquí? Entonces, el GDPR o el reglamento es una herramienta para conseguir ese objetivo. El objetivo no es que sea demasiado ambicioso, los objetivos tienen que ser ambiciosos. Estamos aquí en una situación donde el mundo digital nos está absorbiendo de tal manera que realmente necesitamos un marco que funcione. Entonces, el objetivo es claro y es totalmente defendible. La cuestión es, ¿es esta herramienta la más adecuada para conseguir este objetivo? Y la verdad es que todavía no se sabe porque estamos hablando de dos años de funcionamiento de un marco que realmente está cambiando el mundo legal de una manera radical. Todos esos años no es nada, es que no es nada. Entonces, ¿hay cosas que están funcionando? Pues sí, yo creo que hay cosas que están funcionando. Yo lo veo todos los días. Hace dos o tres años, ¿quién oí hablar en Europa de los Data Protection Impact Assessments o del rol del Data Protection Officer? Eso lo ha introducido el reglamento y está creando un efecto muy visible. Entonces, desde ese punto de vista, el reglamento está teniendo mucho éxito. ¿Que las autoridades de protección de datos tienen unos poderes enormes que no han llegado a usar? Bueno, eso no es necesariamente un fracaso. Las autoridades de protección de datos están también adaptándose al nuevo marco. Tienen poderes que sí, de forzamiento de la ley, que son realmente contundentes, pero al mismo tiempo tienen que poder actuar en el mundo real, donde tienen mil prioridades que están en conflicto y tienen que los presupuestos que tienen son presupuestos públicos. Y lo que está pasando en el sector público es que los presupuestos se están recortando. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de circunstancias. A mí me parece que el criticar al reglamento y decir, no, es que no está funcionando, es que no, pues hombre, habrá cosas que funcionen mejor que otras y el tiempo lo dirá. La normativa de los cookies, que lleva también más de 10 años, es una normativa que no ha funcionado, porque no ha funcionado porque se basaba en un proceso de consentimiento que realmente es prácticamente imposible de conseguir. Porque la gente, nosotros, a la hora de usar internet, no estamos en una posición de decir, sí, voy a dar consentimiento a los cookies. Es una falacia, es una falacia. Entonces, el reglamento, el reglamento, bueno, pues sí que hace referencia al consentimiento en varios sitios, pero va mucho más allá y tiene una filosofía mucho más alternativa de lo que llamamos el risk-based approach, donde las obligaciones que existen se tienen que adaptar a los riesgos y el grado de cumplimiento también. Entonces, hay cosas que se verá con el tiempo si realmente van funcionando, pero yo creo que es demasiado precipitado el criticar la falta de éxito. ¿Dónde queda el Reino Unido? Tú estás muy familiarizado con el sistema, obviamente, en Reino Unido, entre este ámbito norteamericano, donde impera esta visión un poquito más de mercado y de responsabilidad individual de cara a la privacidad, y este entorno europeo, continental, con derecho fundamental, inalienable, el Reino Unido, de repente ahora tenemos Brexit. En términos prácticos, ¿dónde ves tú el Reino Unido? Para empezar, todos hemos sido testigos de cómo la ICO, para empezar, es una autoridad supervisora que ha sido muy práctica en cuanto a directrices, en cuanto a bajar a tierra la normativa. A efectos de cómo absorbe el Reino Unido, las empresas, la sociedad, el GDPR, mirando los dos lados del charco, ¿dónde ves al Reino Unido y qué crees que impacto tendrá ahora sobre Brexit, aparte del hecho de dónde va a quedar Reino Unido con respecto a decisión de adecuación o lo que tú consideres pertinente? Pues mira, yo creo que la experiencia demuestra que el Reino Unido siempre ha estado un poco a caballo, en el sentido de que el Reino Unido es obviamente parte del marco europeo y parte de la tradición europea de la protección de datos, pero al mismo tiempo pues tiene una cultura obviamente anglosajona y muy enfocada al pragmatismo y esa manera de pensar. Entonces siempre ha estado a caballo y yo creo que lo continuará estando, porque el Brexit en realidad pues nadie sabe cómo va a resultar y ahora mismo pues mucho menos, pero desde el punto de vista de dónde se sitúa el marco legal británico, la Agencia de Protección de Datos británica, pues yo creo que de repente no se va a abandonar este marco legislativo que estoy hablando, que lleva y llevamos aquí, bueno, toda mi carrera profesional. Yo aquí cuando me incorporé a la vida legal a mediados de los 90 ya existía la ley de protección de datos y cuando se aprobó la directiva del 95 el Reino Unido fue el primer país de Europa en implementarla y uno de los pocos que lo hicieron a tiempo. Entonces eso está ahí. Desde el punto de vista del Brexit, al margen de la tragedia que puede ser desde el punto de vista filosófico, que bueno, eso es para otro día, yo creo que también tiene cierta oportunidad en el sentido de que le posibilita al Information Commissioner a tener un papel pues un poco más externo al European Data Protection Board y a los colegas continentales y entonces realizar esa labor de decir, bueno, somos una agencia independiente, tenemos nuestra manera de ver y esta es nuestra contribución a este debate. Es un debate en el que hay que las agencias de protección de datos contribuyen muy efectivamente a hacer la ley efectiva y cada uno lo intenta lo mejor que puede, yo creo. Esa es mi impresión y unos son muy dogmáticos en la manera de pensar y eso lo llevamos viendo mucho tiempo en el continente europeo y otros son más prácticos. Y algunos evolucionan, como ha pasado en España, que igual era más dogmático y ha evolucionado a ser más pragmático. No lo sé, pero el tiempo lo dirá un poco como qué rol o qué papel desempeña cada uno. Pero yo creo que es una buena oportunidad para, al margen de las negociaciones con la Unión Europea, es una buena oportunidad para que la agencia británica, la Information Commission Office, se establezca como un punto de referencia independiente de cara a cómo hacer que una ley como el GDPR, que es la ley británica, es el GDPR, funcione de una manera realmente pragmática y con el enfoque que en realidad yo creo que la comisión le quería dar. O sea que, bueno, una situación interesante. Mira, recientemente en el contexto de MyData, de esta comunidad de Data Empowerment, un poco que nace como muchas comunidades han nacido ahí fuera, tú habrás sido testigo de Proyecto VRM, de Me2B, estas comunidades que vienen a decir, oye, toma el control de los datos. No efectos necesariamente, de hecho no nacen como otras, efectos de monetización y de reclama tu parte de Facebook y tal, pero sí efectos de personal agency y de control y transparencia llevado a otro nivel, incluso una capa más diría yo que Privacy by Design. Y en ese contexto, en la última reunión presencial que hubo, porque no ha podido haber otra, hubo un debate muy acalorado que es lo habitual entre quien propone que el dato sea comoditizable o que sea objeto de comercio, el dato personal, y quien defiende que el dato es, bueno, primero que la privacidad o el derecho a la protección de datos es inalienable, es un derecho fundamental y efectivamente no podrías ponerlo en ese stream of commerce por ponerlo así, pues entonces perderías el control, no sabrías qué cadena de custodia aplica, etcétera, como de hecho ya pasa en ciertos entornos. Entonces, claro, si tú aplicas estos dos pilares y llevamos un poco al extremo esta idea de personal agency y de transparencia, muchos nos hemos roto la cabeza pensando, ¿cómo es posible que en el sentido común de la gente parece un instinto muy rápido pedir, reclamar dinero? Mis datos, mi dinero, déjame participar de ello. Y al mismo tiempo que la lógica de la normativa de protección de datos te lleva al lado contrario. Oye, no, y todos hemos escuchado y leído a Butarelli hablando con bastante claridad acerca de esto en su momento y tal, ¿no? Pero, viendo cómo sigue, continúa la avalancha de llamadas, de gritos por quiero participar de la economía del dato con mi dato, ¿qué te parece algo un poco más aventurado? Que fuera dividir la parte del dato que te afecta por ser realmente dato personal, la parte de dato en cuanto a dato derecho fundamental, de la parte de dato en cuanto a labor, en cuanto a trabajo, en cuanto a contribución. En el sentido de que en el ámbito de la, a lo mejor es una gran paranoia, en el ámbito de la propiedad intelectual siempre hemos tenido casi en reflejo a la inversa derecho moral, por un lado, y derecho económico. Y cómo podría haber obras derivadas, obras, trabajos conjuntos. ¿Qué pasa? Que en este entorno si hubiera una manera de disociar y de por lo menos compartir el valor del agregado, a lo mejor seríamos capaces de llegar a algo así como págale a alguien por su dato. Pero cada vez que llegamos a este debate, nos encontramos con una acusación, una cierta acusación de elitismo. En plan, tú me dices esto de que es inalienable, pero yo solo veo que la gente gana dinero con mis datos. ¿Tienes alguna perspectiva sobre ello? Sí, es una cuestión muy interesante. Vamos a ver. A mí me parece que lo que está muy claro es que el dato personal tiene un valor como activo. Es un valor social y lo estamos viendo ahora mismo. O sea, necesitamos los datos para luchar contra el COVID. Necesitamos la información de quién está enfermo, quién se cura, cómo responde la gente a los tratamientos. Es un valor claramente social, es un valor económico, donde vemos que los grandes éxitos de la industria del siglo XXI son empresas y negocios que se han basado en el valor económico del dato. Y, oye, el progreso de la humanidad se va a saltos. Y un salto muy importante que se ha dado desde la revolución industrial a la revolución digital es el valor del dato. Y eso no se puede, yo creo, que discutir. O sea, pero eso es compatible, desde mi punto de vista, es perfectamente compatible con el hecho de que exista un derecho fundamental a la protección del dato. O sea, si lees la ley, la ley no debe dar el derecho al dato, es el derecho a la protección de datos. Y luego hay derechos muy específicos que están en la ley, el derecho al acceso del dato, el derecho a borrar los datos, el derecho a que no se tomen decisiones fundamentales solamente basadas en el tratamiento automático de datos, el derecho a la portabilidad. O sea, hay derechos que existen que son todos un poco relacionados con el control que tenemos nosotros como ciudadanos, como individuos, sobre el uso de esos datos. Y entonces es una relación entre el potencial de cómo usar esos datos y cómo explotar su valor y, al mismo tiempo, la obligación legal y moral, si quieres también, de proteger esa información. ¿Se puede hablar de que el individuo participe de una manera económica en la explotación de datos? Pues bueno, igual en ciertos casos eso puede ser factible. Como principio no me parece una cosa descabellada. Yo creo que mi enfoque sería más amplio que todo eso porque el beneficio de los datos va más allá del beneficio económico. O sea, que mi información valga 10 euros, en realidad, desde mi punto de vista, ni me va ni me viene. A mí lo que me importa es que esa información se utilice de una manera correcta que me beneficie a mí, más que me perjudique. Y que esa información, por ejemplo, si existe un perfil mío, que yo mismo lo pueda controlar y pueda añadir información, pueda modificar esa información de manera que sea más valiosa y a mí me beneficie más. Entonces, yo creo que a la cuestión esta que me planteas hay que mirarla de una manera un poco más amplia, más allá del valor económico. Porque, como te digo, el valor de los datos como activo va más allá del puro valor económico, aunque eso es obvio. Claro, claro, muy bien. Vale. Y extendiendo lo que hemos estado, llegando a confluir todo lo que hemos dicho, a una última pregunta, que es justo diferentes percepciones acerca de la protección de datos en función de diferentes culturas y qué pasa con el control que cada individuo puede ejercer sobre su dato hasta el punto de extraer un valor que no tiene por qué ser monetario. Con las COVID apps, que es un tema que está muy caliente, no cesa de estar muy caliente, a pesar de que se requiere una tremenda adopción, en que en Islandia tienen un 40% de la población con la app y aún así te dicen que tampoco les ha valido de mucho. Y en ese contexto sabemos que sí que es necesario algo de contact tracing, tal vez no ya para esta epidemia, a lo mejor para otra que venga un día, pero en ese contexto ha empezado a reflejarse las diferencias sociales y, sin embargo, buscamos una interoperabilidad y se ha abierto un debate muy interesante que realmente tiene mucho detrás de las cortinas escondido. Y en ese contexto, esperamos que la gente se instale una app y declaren unas patologías, porque por ahora vamos en eso, en declaración voluntaria. Y tú mismo estabas comentando en Twitter, creo, esto, que es, ¿la vamos a hacer obligatoria o vamos a depender de consentimiento? Hay unas nuevas directrices de consentimiento del EDPB, del Comité Europeo de la Producción de Datos. ¿Cómo podríamos bifurcar o encontrar este árbol de decisiones de forma muy sencilla? Es decir, si la app no es obligatoria y te basas en consentimiento, a lo mejor no es la manera, porque si vas a utilizar la app, es una parte imprescindible de su uso. ¿Puede aplicar interés legítimo? ¿Cómo diseccionarías eso si es posible? Bueno, bueno, vaya conversación tan filosófica, práctica que estamos teniendo. A ver, yo creo, la manera de enfocar esto es la siguiente. Yo creo que hay que buscar una fórmula que, primero, funcione en el mundo real. O sea, esto, una cosa es las cosas que funcionan en teoría, pero ahora no necesitamos esto, ahora necesitamos algo que funcione en el mundo real. Y cuando digo eso me refiero que cualquier solución tiene que ser eminentemente práctica y eminentemente efectiva para el objetivo que se está buscando. Y al mismo tiempo, yo creo que hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de datos, primero, datos de manera masiva, o sea, de la población, datos de localización, o sea, de dónde estamos por el mundo, dónde vamos de paseo, a correr, a trabajar, en qué vehículo, en qué medio de transporte. O sea, es un dato muy íntimo, o sea, que es nuestra vida. Y al mismo tiempo, dato de salud, porque esto está relacionado con el que puedo tener una infección o puedo estar cerca de alguien que la tiene. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, a mí me parece que la realidad dicta que el uso de apps tiene que ser voluntario, porque siempre va a ser voluntario. Es que aunque lo hagas obligatorio, en realidad la gente va a tener que acceder, va a decir que sí. Por lo menos en Europa, a mí me da la impresión que no se puede imponer un sistema en el que se diga decreto, el Estado decreta que todo el mundo tiene que estar sometido a este nivel de vigilancia. Eso no va a funcionar, porque la gente buscaría la manera de escaparse. Entonces, siempre va a haber un grado de voluntariado. Al mismo tiempo, tiene que, pero tiene que funcionar. Y hay que, hay que casi evangelizar el uso del app desde el punto de vista de la función que realiza. Es parte de la solución. Tampoco hay que decir, es que si tenemos todos el app, ya está, se soluciona el COVID. No, es una, es una, es una, es una medida tecnológica que ayuda a controlar el, el, el virus y, y cómo se, y cómo se reproduce y ayuda un poquito a, a que tengamos una vida más o menos normal, que no tengamos que estar encerrados en casa durante un año. Entonces, es desde ese punto de vista que yo creo que hay que buscar una fórmula que realmente sea voluntaria, que la gente lo acepta y obviamente con todas las protecciones necesarias para garantizar eh, la privacidad, la, 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 que los datos sean correctos, que funcione lo mejor posible, que sea segura y ese tipo de cuestiones. ¿Crees que aplicaría, que podría aplicar interés legítimo en el uso de la app, en la declaración del dato de proximidad o ves imprescindible el consentimiento? Ahora, desde el punto de vista del análisis legal, aplicar la base legal del interés legítimo, yo creo que es, es posible, porque claramente hay un interés legítimo en, en utilizar estos datos, eh, pero como te digo, son datos muy íntimos, de una, de, eh, o sea, la manera en la que un app que te rastrea dónde estás y cómo te sientes y cerca de dónde, de quién estás, es un, es un app muy íntima. Entonces, eh, el grado de, 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 de interferencia con la privacidad del individuo es muy alto. Entonces, eso quiere decir que para que el interés legítimo del uso de ese tipo de datos eh, no esté derrotado y, 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 y totalmente eh, inhabilitado debido a la interferencia con la privacidad, hay que dar pasos muy importantes de transparencia, de minimización de datos, de, eh, de fiabilidad, de seguridad, de integridad, o sea, hay que tomar medidas muy efectivas y muy importantes para garantizar que el grado de privacidad, el grado de protección de esos datos sea el máximo posible y, y aún y todo que funcione. Entonces, eh, eso va un poco al asunto de que si puede ser datos anónimos. A mí me da la impresión que, eh, anónimo, anónimo, el dato no puede ser. Cuando estamos hablando de que es una, es un, es una herramienta tecnológica que simplemente te sigue a dónde vas por el mundo, pues, ¿cómo va a ser eso anónimo? Si te estás siguiendo. Claro, exacto. ¿Nos recomendarías alguna lectura? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo yo un libro que se, eh, sobre cómo correr por las montañas de Escocia. Qué bien. Y luego te mando los datos y no tiene nada que ver ni con la privacidad ni con el COVID, pero nos recuerda de que el mundo sigue abierto. Pues muchas gracias por venir a este podcast, Eduardo. A ti. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com incluyendo los links, artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece en Privacy Cloud. España en castellano en Privacy Cloud sin más que inglés, en Twitter también, por supuesto, y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.